Jordi Rosado en Exa Jordi Rosado en Negra Regresamos Rock and Go con Jordi Rosado en Exa FM 104.9 Ay señores es viernes es viernes y el cuerpo lo sabe y estamos en el momento en Rock and Go están aquí los hermanos Veneno eso soy en rico soy en vivo los hermanos Bebebo Bebebo eh ya estoy pensando en el viernes los hermanos Bebebo ya se van a aventar su tercera semana arrancamos Rock and Go vámonos los hermanos Veneno ay que rico es viernes y el sexo lo sabe vámonos vámonos I got a 7 nights to rock I got a 7 nights to roll 7 nights I'm gonna show my face Will it's a different woman in a different place? 7 nights to rock I got a 7 nights to roll Monday I'm gonna rock with Jane Tuesday it's gonna be the rain Wednesday I'm gonna duck in that silly Tuesday it's baby Lou and me Friday I got a job with you 7 days Sunday everybody rocks I got a 7 nights to rock I got a 7 nights to roll 7 nights I'm gonna show my face Will it's a different woman in a different place? 7 nights to rock I got a 7 nights to roll I got a 7 nights to roll ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!